Hay más de 50 millones de historias en el padrón electoral. ¿Nuevo en el pueblo? No, sí. ¿Cómo sabe? Ya sé todo. Así que nuevo, ¿eh? Y ya actualizaste tu dirección en el padrón. ¿En qué módulo? Llama y fetel. El suyo está enfrente. Es tu responsabilidad actualizarte. Para tener voz y foto. Ahorita voy. Y si sabe todo, a ver, ¿en qué va a caer la lotería? Si supiera no estaría yo boleando. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral. Y si.